La vida es joven La vida es joven La vida es joven Obteniendo todo lo que yo quería Orgulloso de ser mexicano No cambiaría mi raíz Escudo en mi corazón Donde quiera que yo vaya Extraño a mi familia Y el abrazo de mi madre El muro no va a detener Pa' que la pueda volver a ver La vida es cruel Seguimos firmes No importa lo que pase Seguiré luchando La vida es cruel Seguimos firmes Aunque me vean sufriendo No estaré llorando La vida es cruel Seguimos firmes No importa lo que pase Seguiré luchando La vida es cruel Seguimos firmes Aunque me vean sufriendo No estaré llorando Seguiré luchando De nadie yo me he dejado Me caí hasta abajo Pero el muchacho se ha levantado He aprendido el puro chingazo La vida en el barrio No hay juegos de este lado Si te duermes Te quedarás atascado La vida puede ser cruel Pero yo te digo que en él Eso depende de usted No sea wey Llegando tras la chuleta Every day surviving in the hay Trapping, trapping Aros y no other way Seguimos firmes Porque el chile si nos gusta Camino con los homies Que en verdad a mi me ayudan Y tengo lo que quiero Porque yo me lo he ganado Ando en el barrio Dejando mi flow marcado Mi vida es un madre Pero sigo en la calle Y arrolando con mis compas Que ellos si son Comadres han tirado Pero no me dan pa' abajo Esto es lo mío Comenzando Desde cero estoy empezando La vida es cruel Seguimos firmes No importa lo que pase Seguiré luchando La vida es cruel Seguimos firmes Aunque me vean sufriendo No estaré llorando La vida es cruel Seguimos firmes No importa lo que pase Seguiré luchando La vida es cruel Seguimos firmes Aunque me vean sufriendo No estaré llorando No estaré llorando Síguimos firmes Trco